¡Suscríbete! 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 sobre los árboles durante la promenada de Simón Signoret. Me sirve de la fotografía para desarrollar las questionnaciones científicas. En realidad, yo acumulo de imágenes, de forma que formo de series. Estas series se constituen de archivos. Y a partir de los archivos, yo hago análisis, de clases, por familia, por ejemplo, para la guerrilla de surveillance de Bogotá. Después de haber hecho una colección de imágenes, 120 imágenes, yo puedo jugar en diferentes clases, por familia, que corresponden a una misma arquitectura, a una misma color, a un mismo diseño, o a un mismo emplazamiento físico. Yo soy Cristina Castellano, de la flórica de la industria y el flórica de la producción de la planta. ¿Cuáles son solo monto? ¿Cuál sería el clases? ¿Cuál sería el clases? ¿Cuál sería el clases? a una actualidad en la foto primaria la foto haitiana en realidad el militario que es fotografiado no es en adelante no va a mostrar los problemas los problemas son ahí el primer prix la leçon de tango que es una imagen numérica que entró en consideración es la cultura la imagen representativa de una certaina cultura y la forma en la que ella es representada la imagen representativa Gracias.